Yo soy Laura y bueno espero que hayan pasado un hermoso fin de semana, así que se hayan divertido mucho. Y bueno, ahora les tengo los favoritos del mes de junio, ya que pues ahora estoy grabando en el primer día de julio, día lunes. Y bueno, vamos empezando porque son varias cositas que les tengo aquí preparadas. Lo primero que les voy a enseñar y que es mi favorito, que se ha vuelto mi obsesión, más bien. Porque es de ELF y es una sombra luz o para iluminar que la traigo en la parte de esta de aquí. Me fascina, me fascina como me deja el acabado, está súper bonito, es una que te levanta el ojo al instante. Vean nomás, el tono es ivory y no bueno. De hecho tenía aquí como dibujado un ojito y eso, pero como al uso, ya de hecho aquí está la cejita. Y me costó creo que un dólar en Target. Entonces era de los productos que vienen con el empaque blanco, que son los que cuestan un dólar y los empaques que son negros. Están entre $36 dólares, perdón. Entonces este es mi favorito. Todo el mes lo he estado usando. Porque se me hace que se los enseñe en un haul. Todo el mes lo he estado usando y es mi obsesión. No puedo... Este es mi sombra luz, o sea, no uso otra la verdad. No sé, se ha vuelto muy... Para todos lados la traigo. Se me hace incómodo traerlo así, pero lo pongo en un acíploc. Entonces ya así, como las chiquitas, entonces ya la puedo traer en la maleta o algo. Y otro de mi sombra favorita que me encanta y es cósmica. Es de la línea cósmica de Abón. Es este nombre, es Celestial Taúpe 1904. Y vean nomás el tono. Está súper bonito. Me fascina este tono de sombra. Déjenme les enseño. Así es. ¿Verdad que está súper bonita? Y como yo no desperdicio. Porque de hecho la traigo ahorita puesta. La traigo en esta parte de aquí. Y acá traigo una café. Pero me fascina esta sombrita. Está súper bonita esa... Ay no sé, me gusta muchísimo. Lo que me gusta es que no está tan polvosa como otras sombritas que he estado observando. Que son así polvositas de la línea esta de Abón. Esta no. Está muy bonita. Lo que tomas de la brocha es lo que te vas a aplicar en el párpado. Porque es súper padre. Y lo otro es este de Color Tattoo by Eye Studios. Dura 24 horas. Y yo hice un día la prueba de que si me duraba las 24 horas en mi párpado. Y te lo juro que me duró. O sea, yo no tengo nada malo que decir este producto. El tono es... 40 Tenacious Teal. Algo así. Corríganme la verdad. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero me fascina este tono. Este es mi favorito. Porque he visto que he sacado otros tonos. Pero este es mi favorito. Ya saben que yo y el azul... Es como azul laco. Algo así. Es mi... Wow. Es mi must have. Como dicen. Must have. Está muy bonito. Me fascina este tono. Y de hecho... Ay no. En este veranito lo voy a usar. Yo creo que me lo voy a acabar. Porque está súper bonito. Es súper cremoso. Y me dura las 24 horas. Al menos a mí en mi párpado me dura. ¿Ok? Entonces pues yo ya tengo la prueba de que sí me dura. Y pues lo voy a usar bastante. Y siguiendo con lo de maquillaje... Ay, moví la cámara. Sorry. Mi otro favorito... Ay. Que es de este de Extra Lastening. Es de ambos... Ay, es que lo tapa. Tiene un... Pintado aquí un sello o algo así. Y tapa. Enderis Red. Si no me equivoco. Bueno, lo sé si. ¿Ok? Entonces déjenme lo abro. Para mostrarles que... Vean. Ya lo he usado bastante. Está rebajadito. Ay no. Déjenme les digo que este tono me fascina. Es un acabado mate, rosa... Entre rosa, rojo. Es un acabado que es mi... Este me lo pongo diario. Ahorita me puse otro porque les quiero enseñar. Pero... Este ya para cambiarle, ¿no? Porque siempre lo uso. Me fascina este tono. Ay no. Está súper bonito. Súper bonito. Me fascina. No sé. Este me lo mandaron en una de las cajas que he estado recibiendo. Y bueno. Déjenme decirles que yo lo súper recomiendo. Para las que no les gusta traer así el labio como... Como cuando... No sé. Hay personas que no les gusta. Hay mujeres que no les gusta traer el labio así como muy... Que les es así. Como que se te pega o algo así. Este... Este no te hace eso. Está fabuloso. Y solo cuesta. Creo que... Ay no quiero mentir. Pero me metí a la página de Amon. De mi página. De hecho se las voy a dejar en abajo de la caja de información. Siempre está. Pero este... Voy a ponerla para que ustedes pasen a verlo. Y el link específicamente de este. Porque la verdad vale la pena. Y no está. Y otra de... Quiero mostrarles que estoy fascinada con estas brochas. Fascinada porque son una maravilla. Vean. Estas las encontré en Target por 12 dólares. Son 3, 4, 5 brochas. Ok. Este... Mi favorita de todas estas. Obvio son todas. Pero mi favorita es esta brocha. Que la utilizo para hacerme mi... Difuminar mi maquillaje. Vean. Me encantan las... Como las hicieron. Aparte. Se ven súper bonitas así. Súper bonitas. Están pesaditas. Están muy... De muy buena calidad. Son de Sonia Cashew. Me fascina la brocha. Vean nomás. Esta sí. La uso pues ahora sí de diario. ¿Verdad? Esta la utilizo para aplicarme mi polvo. En mi rostro. Porque ya ven que está bastante gordita. Entonces me abarca bastante bien. Y... Ay. Me encanta esta brocha. Me fascina. Me fascina las brochas estas. Y por 12 dólares. Díganme. Si no. Es lo que te cuesta. Bueno. Una muy buena calidad. Y les recomiendo. Son de Sonia Cashew. Y esta es para... Difuminar. Muy buena la brocha. Muy buena. Vean nomás. Pero... Bastante gordita. Y este... Esta yo la uso a veces para aplicarme el corrector en esta parte. Porque está súper suavecita y fácil de manejar. Entonces me aplico el corrector aquí. Y esta más... Más chiquita de aquí abajo. Esto la aplico sombra aquí abajo. En las pestañas. Este... Me fascina. Bueno. Son de muy buena calidad. Muy buena calidad. De hecho... Este... Tengo como... ¿Cuánto tiempo con ellas? Como un mes. Más o menos. Y sí. Y de hecho a mi mamá le compré otras. Pero son negras. Todos... La base está negra. Y son de Sonia Cashew también. Y le canta. Le canta. Y mi maquillaje que estoy usando. Y que es mi obsesión. Y que es el que estoy usando ahorita. Es de L'Oreal True Match. Es Super Blended Makeup. Este... Es... Warm. Es Natural Beige W4. Me fascina este maquillaje. Se difumina súper bien. Me dura... Hasta que... Me lo quito. Hay veces que me tengo que ir al gimnasio. Y yo me lavo la cara. No me gusta irme con el maquillaje puesto. Este... Y wow. Hombre. Me dura... Bastantísimo. Te deja un acabado... Así como luminoso. No me lo deja mate. De batalla. No batallé. Para conseguir mi... Mi tono de... De... Que soy yo. Que soy yo de piel. No batallé nada. Fui a... A Walmart. ¿A Walmart o a Raventaria? No me acuerdo. Creo que en Walmart. Lo... Lo... Este... Lo compré. Y tienen variedad de tonos. Entonces no batallé. Al menos yo no batallé para encontrar mi tono. Y... Este como digo. Es Natural Beige. Y me deja el acabado. Bien bonito. Bien bonito. Y sientes como es que se te está fijando en el rostro. Entonces... Me gusta mucho. Aparte que ocupas bien poquito. Al menos yo uso bien poquito. Y me difuminó bien en todo mi rostro con mi brocha. Esta... Para aplicar maquillaje. Y pasando a otra cosa. Este... Este de Lady Spice Stick. Me gusta. Y es mi favorito del mes. Porque... Tengo... Más bien... Tengo como aproximadamente dos... El mes usándolo. Me gusta mucho. Y es en barra así blanco. Y antes yo... Yo no usaba de estos. Porque la verdad sentía que me iba a manchar. O que te dejaba ahí blanco. Y no me gusta traer así como que... No me gusta. Este... Pero este es Invisible Let's Drive. Entonces... No te deja la manchita ahí blanca. Eh... Huele riquísimo. Me dura bastante. Me dura las 24 horas. Ay... Huele... Huele muy rico. La verdad que huele muy rico. Y sí me dura las 24 horas. Y es antitranspirante. Entonces me gusta muchísimo. Y de hecho venían dos. Los compré en Walmart. Venían dos por... ¿Qué? Cinco dólares. Algo así. Entonces... Este es mi favorito. Porque estaba usando otros. Que no quiero decir cuáles. Pero... Ay... Fatales. No me gustaban para nada. Para nada. No, no. Y mi otro favorito. Ya saben que siempre se los digo. Es de este... De Dove. Es de Dove White. Es un jabón. De barra. Que es para... Bueno. Yo lo uso para limpiarme mi rostro. Este... Me encanta esta. Aparte huele bien rico. Muy rico. Mi favorito. Mi favorito. Este siempre lo uso para lavarme el rostro. Siempre, siempre. Ah. Y mi otro favorito es... Déjenme les enseño. Es una serie que estoy mirando. Que estoy súper picada. Y que se los quiero compartir. A ver. Déjenme les... Digo cuál es. Me encanta. Ay, no voy a ver. Oh. Pretty Little Liars. Aquí está. Tadá. Me fascina esta serie. Estoy picadísima. Una vez que te pones a verla, no vas a dejar de verla. Te lo prometo. Está súper buena. A mí me tiene... Ah. Estoy viendo la tercera temporada. Entonces, en Netflix. De hecho, el fin de semana me la pasé mirándolo con mi esposo porque también le gusta. Entonces, a mí me gusta porque la historia a mí me agarró así de que desde el primer momento que la miré. Pero también me gusta verlas a ellas porque me encanta como las maquillan, como las arreglan, su ropa, todo eso. Me fascina. Entonces, estoy súper picada. Y esta es mi serie favorita del momento. Este, y pues, hasta que la acabe lo voy a ver, la verdad. No me importa. Ay. Y mi otro favorito, ay, son estos arietes que se me hacen tan padres que estos me los mandó una suscriptora también. Me fascinan. Me fascinan. Todo el tiempo los traigo, la verdad. No es por nada. Pero me encantan. No sé. Le dan un toque así como... No sé. Que es diferente a mí, ¿verdad? Porque ya saben que yo siempre uso este... Más como tiernito o algo así. Pero estos me encantaron. Estos me encantaron. Para que sepas todo lo que está pasando conmigo o con el canal, puedes darle like al Facebook. Que te lo voy a dejar acá abajo. Y además así vas a saber todo lo que está pasando. Entonces, te invito a que te suscribas también. A que le des like a mi página en Facebook. Y a que me sigas en Twitter o en Instagram. También siempre los dejo acá abajo. Y pues, espero que tengan un hermoso día. Los quiero. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente video, ¿ok? Bye.